No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. ¿Papá? ¡Ayúdenme, por favor! ¿Nikla? ¿Cómo está papá? Nada bien. Me moriría si algo le sucede. Te necesito aquí, querido Aliriza. Te fuiste del hospital. Ahora es momento de hablar. ¡Hablaremos de todo! Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!